¿Es verdad que el hecho de que yo conviva con una persona por un tiempo mayor a dos años realmente ya soy acreedora de derechos? Hoy en el consultorio legal de RPP yo te lo voy a contar. Vamos a comenzar con el ejemplo de que María tiene cinco o ocho años conviviendo con Pedro. Se conocieron, decidieron juntarse e hicieron una vida en común. Como ya tienen cinco o ocho años juntos, realmente a María ante una separación, ante un fallecimiento de Pedro, le corresponde algo. Nuestra legislación peruana tiene la figura del reconocimiento de la unión de hechos, que no es otra cosa que la convivencia. Para que esa convivencia se dé, tiene que ser una unión libre, voluntaria, sin impedimento matrimonial y que evidentemente tenga más de dos años. Cuando hablamos de que sea libre y voluntaria, hacemos referencia obviamente a que ninguno de los dos se sienta obligado a continuar con esa relación. Cuando hablamos de que sea pública, nos referimos a que conozcan las personas, los vecinos, vean que hacemos una vida en común en pareja. Y cuando hablamos de que no tengan impedimento legal, es decir, que esta persona no sea casada legalmente o no sea legalmente conviviente de otra persona. Y cuando hablamos de que sea unión libre entre varón y mujer, es decir, nuestra convivencia legal solamente se puede hacer entre sexos opuestos. Explicado ello, es importante recordar y poner a conocimiento que la convivencia que me va a dar derechos semejantes a los del matrimonio es aquella convivencia legal. En otras palabras, amigo, amiga, si tú tienes 5, 7, 10 años conviviendo con una persona y no hay un documento legal de esta convivencia, esa convivencia no surte efectos legales y es como si no sirviera. Justamente para que nuestra convivencia sí tenga efectos legales, sí surta todos los derechos que corresponden, es que tenemos que legalizar nuestra convivencia, hacerla legal y formalizar. Para ello, tenemos dos formas. Una es el reconocimiento de unión de hecho voluntario y el reconocimiento de unión de hecho judicial. El reconocimiento de unión de hecho voluntario, como su mismo nombre lo dice, es cuando dos personas deciden, de manera consensuada, acercarse a una notaría y legalizar su unión de hecho. Para esto, la notaría les va a pedir ciertos requisitos como son el formulario que se nos va a facilitar la misma notaría, dos testigos que puedan declarar que efectivamente los conocen y saben que hacen una vida en común, el certificado de negativo de que esa persona no está en un matrimonio o que no tiene otra convivencia registrada en otra notaría y cualquier otro documento que pruebe que ustedes hacen una vida junta. Por ejemplo, el contrato de alquiler. Otra de las cosas puede ser de repente que tienen la misma dirección en el DNI. Otra puede ser también que la persona está en la misma póliza de seguro, tienen contratados un seguro particular y forman parte de la misma póliza. Pero esta convivencia voluntaria no siempre se da o no siempre es así, sobre todo cuando hay bienes de por medios. Supongamos que yo, María, sí deseo inscribir mi convivencia que mantengo con Pedro, pero Pedro evidentemente ya no quiere reconocerme como conviviente porque sabe que tendría que repartir los bienes en igual cantidad conmigo como conviviente formal. Entonces, ante la negativa de uno de ellos para registrar la convivencia notarialmente, se va a tener que iniciar un reconocimiento de unión de hecho judicial. Otro de los ejemplos en los que también se usa el reconocimiento de unión de hecho judicial es aquellos en los que uno de los convivientes fallece. Es decir, yo, María, justo estaba por hacer mi reconocimiento de unión de hecho con Juan y lamentablemente Juan fallece. Y la familia de Juan no quiere pues reconocerme como conviviente porque sabe que los bienes que ha dejado Juan me corresponderían. En este caso, yo también voy a hacer un reconocimiento de unión de hecho judicial. En el caso del reconocimiento de unión de hecho judicial, voy a necesitar la demanda firmada por un abogado. En ella se va a tener que indicar la fecha de inicio de mi convivencia y si hubiera terminado la fecha final de esta convivencia. ¿Con qué finalidad? Con la que los bienes adquiridos, comprados dentro de esta fecha, puedan corresponder a ambos convivientes por igual. Así también se va a necesitar copia del DNI de la persona solicitante. De igual manera, dos testigos en instancia judicial que puedan declarar ante el juez que conocen que esta pareja estaba haciendo vida en común. Y del mismo modo, cualquier documento adicional que pruebe la convivencia. Partida de nacimiento de hijos, contratos de alquiler, pólizas de seguro y cualquier documento que acredite pues que estuvimos haciendo una vida junta. Tema muy importante a tener en cuenta es ¿y por qué es importante que yo tenga el reconocimiento de unión de hecho legal? Porque solamente con el reconocimiento legal de unión de hecho voy a tener yo los derechos iguales o semejantes a los de un matrimonio. Es muy importante precisar que no importa si yo viva con esa persona 2, 5, 10, 15, 30 años conviviendo no me va a corresponder nada si yo no tengo una unión de hecho legalmente reconocida. Y la importancia aquí es el derecho que me va a otorgar un reconocimiento de unión de hecho va a ser voy a poder acceder a pensión de alimentos voy a poder acceder a pensión de viudez voy a poder adoptar a menores de edad y voy a poder ser integrada en un seguro de salud. Precisamos y recordemos siempre que el mínimo de tiempo para yo solicitar un reconocimiento de unión de hecho sea notarial o sea judicial es de dos años. Asimismo, aquellas personas que tengan su reconocimiento de hecho inscrito y de repente ya se separaron ya no son convivientes de Pedro o de María es importante también indicar ello en un documento a posterior porque si yo no aviso que ya no soy conviviente de Pedro y de María los bienes que yo compro van a corresponder a esa convivencia. Así que ya saben, aquellas personas que son convivientes pero no han legalizado esta convivencia notarial o judicial no van a adquirir los derechos semejantes a los de un matrimonio. Es importante legalizar esta convivencia para poder adquirir derechos muy parecidos en lo que corresponde a salud, viudez, pensión de alimentos e incluso poder adoptar a hijos. Y si alguno de los convivientes no desea hacer una unión de hecho voluntaria bueno, tenemos la opción de la vía judicial para hacer valer nuestro derecho. Entonces, como podrán ver, los derechos en la unión de hecho son muy parecidos a los del matrimonio salvo una pequeña excepción. Yo no voy a poder escoger en las uniones de hecho si los bienes son propios o mancomunados a diferencia del matrimonio que yo sí puedo escoger mi régimen. Aquí en Unión de Hecho todo es de los convivientes en partes iguales. Cualquier duda o pregunta o tema que desean que tratemos pueden dejarnos en los comentarios para que sea motivo de otro video.